Tenemos a medio pueblo buscándolo, ahora mismo. Ya, pero ¿sabes a dónde aún pueden ir los sheriff y se puede esconder? Lo sé, realmente. ¿Qué tienes pensado? ¿Para ir para allá? Encontrarle cuando lo encuentre, acabar con el youngster. ¿Qué tienes pensado? ¡Gracias! Vamos a ir un momento al este de telegramas, por si acaso. Tardamos nada. ¡Gracias! Vale, esto más. Nos pide que vayamos un momento a la comisaría. Hacemos eso y luego vamos donde tú quieras. ¡Gracias! 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 Tardamos! ¡Gracias! 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 el caballero presente estaban hacia aquella dirección a otros ocho metros como pueden ser que saben que le estaba disparando a ellos a eso es lo que yo voy a ver tú si usted dice que ve a cierta distancia que nos dice que estaba más cerca de ellos y los pudo ver en este caso hagamos de cuenta que yo estoy en la mitad no es cierto de diez metros hacia adelante estaba el señor el compañero mío y diez metros atrás estaba esta gente como pudieron escuchar o decir a ellos que le estaba disparando a ellos si yo estaba parado aquí vale vale voy a decir las cosas lo más tranquilo posible y ya está voy a decir lo sucedido puesto que encima hay varias personas que han visto la situación desde que hemos salido nosotros de esta zona hasta incluso unas personas seguramente que estamos en el riesgo esta persona de aquí véase sí que es cierto no elevó en ningún momento un arma o no lo vi al menos pero sí que es cierto que entró por la parte trasera de mi propiedad y no diga que no puesto que entró con el caballo que yo mismo vendía al señor torquemada pero caballero yo no estoy negando eso yo estoy diciendo que nosotros saltamos una valla y chocamos con otra y caímos y ahí me levanto yo y he tenido problemas yo en eso no estoy negando nada acabas no entramos en una casa acabas de no entramos dentro de una casa acabas de negar tu antigua guardada tú has dicho que no habías entrado a la propiedad como antigua guardada tú has dicho anterior escúchame yo te he dejado hablar tú me dejas hablar habíamos quedado en eso verdad anteriormente has dicho que no has entrado en la propiedad la propiedad es el terreno de la propiedad y la vivienda en ahora me estás diciendo de que sí que entraste pero no entraste en la casa estoy diciendo que el caballo saltó una propiedad no chocamos contra una valla y yo me fui del otro lado después sí pero yo no cuando ustedes llegaron ustedes llegaron y yo no estaba dentro de su propiedad yo estaba del otro lado estábamos viendo no estoy negando eso yo estoy diciendo que es lo que pasó estamos viendo en todo momento nos levantamos con el arma en alto puesto que estabais en nuestra propiedad y una vez que estábamos yendo a por vosotros es cuando salisteis de la propiedad saltando la valla usted usted que vio usted que vio eso entonces tocamos o no chocamos contra una valla ahí a ver usted me vio que yo estaba dentro de su propiedad puede decir si tocamos o no chocamos con una valla estaba levantándose justo del suelo al menos cuando yo veo a vale permítanme hablar en este caso creo que la resolución final es que entraron dentro lo que es la propiedad es el cercado en concreto dentro tuvieron un accidente en este caso si han visto que se levantaban pues estuvieron el accidente pero si estábamos saliendo de ahí o sea saltamos una y pasamos con el caballo y al momento de saltar la otra el caballo nunca sentó en concreto en técnicamente entró pero fue un accidente pero aún así su compañero actuó mal usted bueno como está el caballero o sea me pareció saltar una valla saltar la otra y la otra no la sentó y bueno en la parte de su compañero de amenazar diciendo que me iba a llegar silencio no no pregunta sólo no 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 escuché que dijo no que la parte de que su compañero me amenace diciendo que me iba a llegar el silencio eso la verdad que no lo escuché pues no estábamos este se refiere cuando lo conocí en la esquina del no 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 cuando vosotros tuvisteis el incidente que tú te fuiste agachándote detrás un seto es cierto él se quedó junto a la valla escopeta en mano no bueno yo ahí como le digo no he visto eso y no he escuchado que es lo que dijo por lo que te lo estoy diciendo no puedo negar ni afirmar no sé no te preocupes no te lo estoy diciendo para que para que niegues ni afirmes nada te lo estoy diciendo para que tengas en cuenta con quien te juntas porque bueno quiero decir usted está ahí yo estoy aquí no 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 tal cual yo el sujeto lo conocí hoy me dijo que hacía poco que estaba igual que yo así que bueno estábamos buscando trabajo y yo también estoy buscando trabajo así que habíamos dicho de ir a casa y bueno salió todas estas cosas aquí que no sé todo estoy tranquilo que sé que no he hecho nada a mi parecer en la actuación no he disparado a nadie ni al aire nada nunca he sacado un arma y no ha habido negación o afirmación sino una aclaración el caballero no se junte más con ese hombre que está juntándose no es de nada confianza y se lo hicimos luego en este caso caballero si quiere de verdad buscarse cosas decentes simplemente pregunte a otra persona menos a sombra porque es hombre no sé yo lo que escuché en una conversación y no sé por qué le reclamaba el sujeto de chaqueta marrón no sé por qué le reclamaba bueno cuál ha habido un incidente se va a proceder lo que se tiene que proceder como usted no hizo lo que es agresión como tal y me puede confirmar la pareja no ya que no no hizo nada voy a acariciar la cara pues señor doctor quemada quien sacó el arma pues sólo se va a poner lo del altercado y bueno mientras la propiedad pero en la multa pertinente evidentemente la más pertinente compañero que le expuesto ya todo no hay parte de la información que a falta del documento vale